Música Hace dos años que vivo junto a mi familia en un lugar que me llena plenamente el Valle de Colchagua Música Para mi como chef, estar en este territorio es un privilegio Música Productos como el vino, los licores, la sal de Cahuel y los corderos del secano son elementos imprescindibles a la hora de recomendar esta zona Los invito a disfrutar de los placeres y el espíritu de esta zona guasa Yo, Hernando Gutiérrez, recomiendo Chile Música Música